¡Suscríbete al canal! Un mapa que G&G venía con 100% de win rate y de hecho lo mantiene porque se llevaba la victoria. Luego de un cambio de lado que iba 6 a 6 pero íbamos viendo bastantes propuestas. Con una buena remontada igual. Buenas remontadas. Después de la segunda mitad G&G un poquito más a la cabeza haciendo lecturas. ¿Qué es lo que tiene que hacer G&G? Empezar a recurrir a las mejores actuaciones que han visto este primer día de Master Madrid. Los fakes. Pero también G&G comienza a adaptarse, comienza a entender que hay que hacer cambios. Sí, a ver, esto fue increíble. Este mapa fue increíble. La selección del out creo que igual también queriendo sorprender de pronto habiendo preparado este mapa en contra de G&G. Ellos tenían la lectura perfecta de la misma data que G&G es muy fuerte dentro de este mapa de Icebox. Y creo que igual también el marcador no lo deja tan lejos. Es un 13-11. Esa última ronda la analizaremos ahora más adelante porque pasó un poquito de todo. Pero siento que G&G llega bastante bien. Ya con el 6-6 que veíamos después de haber perdido cuatro rondas al hilo. G&G mete una eco en ronda número 5 y de ahí en adelante cambia absolutamente todas las tornas. Empieza a ser un equipo más fuerte en esa primera mitad donde estaba atacando. Ya en la defensa empieza a jugar un poco también con la agresividad dentro de la defensa. Adelantando constantemente el sector de A. Esta ronda que estamos viendo de Texture metiéndose en ese off-angle incómodo. Casi que también le cerraba el mapa para Genji. Logra levantar aquí un poquito y al final en esa última ronda lo que estábamos mencionando. Les tenía ulti. Me la activa. No sé por qué no ulteó Les en ningún momento. Tenía la fosa vípera. Hay que gastar la utilidad. Había sacado ya tres bajas también. Vaya jugando re bien encima. Mucho protagonismo. No sé por qué no ulteó Les. Bueno, alguna razón deben tener ellos dentro de la interna por supuesto. Pero sí siento que si Les saca la fosa vípera ahí en esa ronda en la que queda uno contra uno. Bueno, en contra de Caron, otra cosa estaremos viendo. Estaremos seguramente todavía en overtime, Tais. Sí, partida que ha tenido creo que absolutamente de todo. El gran comienzo de parte de Lau. Lo mencionaron, la remontada de Genji para llegar a ese empate y el cambio de lado. Después un Lau que si no era por los fakes no llegaba también a empezar a otra vez retomar ese marcador. Genji estaba instanciándose bastante mejor. Y bueno, Lau le mete dos fakes que terminan siendo buenos, con mucha tranquilidad. Bien pensado, como dijeron por ahí los Oscars. Pero a la tercera no le termina por funcionar. Genji tuvo una lectura. No se fía justamente de esos fakes. Y de hecho al último se da cuenta también Lau para empezar a retomar. No, porque fue ni de igual, Tamara. Estuvo así. Para empezar a retomar que Genji empezaba a tomar mucho más predominio en la defensa y ser un poco más alecidio. Entonces lo esperan incluso en la base en una ronda. Lo esperan en la base, salen y los matan desde lejos. Pero bueno, termina con una participación terrible de parte de Les para poder remontar esta partida. Y llegar también salvando. Porque ya estaba en situación de match point. Con esa spike que se había defusado a lo último. Y sin embargo ahí con Les se termina por salvar también la ronda, por lo menos para seguir adelante. Me duele, me quema, me lastima ver el score de Les con 326 de ACS y que no hayan logrado ganar la ronda. ¿Pero por qué? Esto tiene una explicación, por supuesto. Primero, quiero destacar algo que no es tan usual en algunos equipos, pero que sí se ve bastante tanto en China como en Pacífico. Que es el uso del operator desde el lado atacante, incluso a veces acompañado con un Odin. Creo que la escuadra de Genji lo incorpora bien y desde ahí comienza a generar ese cúmulo de rondas para poder generar el empate desde la primera mitad. Me gusta cómo va manejando este tipo de recursos, cómo va marcando la pauta también para poder estar controlando. Para que, por ejemplo, Loud no saliera a buscar algún contacto directo, se abandona completamente el sector de medio. Y después, del otro lado, también para destacar las adaptaciones que hace la gente de Genji, siempre buscando alguna presión. Independiente, por ejemplo, de cómo estaba afectando la contención y un meteor que le encantaba estar jugando ahí en la ulti de la Killjoy. Creo que es muy acertado lo que hace Genji, de que cuando Loud comienza a bajar el ritmo, comienza a jugar en un doble tiempo. Empiezan ellos a adelantar y buscar presiones, adaptaciones que son necesarias. Ojo con este mapa de Breeze, no se los hemos visto a la escuadra de Loud. Va a estar utilizando la composición clásica. Entonces, QCK desde el lado del duelista con Jet. Mientras que aparece el doble iniciador. Del lado de Genji tenemos a Yoru y a Textur desde el lado de esa Jet. Este doble duelista, entonces, que se hace presente. A ver qué puede estar realizando la escuadra de Genji, que ya tiene un puntito en el marcador. Composición también que va a estar acompañada por el doble controlador alrededor de Karon con la Astra. Y también la Viper por parte de Monskin. Soba que es absolutamente necesario para poder conocer toda la información en un mapa de Breeze que es tan grande. Va a ser importante los duelos que se van a estar dando alrededor del sector de medio y sobre todo desde la Operator. Nos vamos con nuestros caster, Dryas, Bebé y Kebo, la partida de ustedes. Gracias, chicos, en la mesa de análisis. Y retomamos, volvemos a lo que ha sido esta partida entre Loud y Genji. Un mapa de Xbox muy peleado. Ahora nos vamos a uno aún más interesante. Es un mapa que no hemos visto de Loud hace dos años. ¿Qué significan dos años? Es una locura. En el valoran dos años son como 14 años. Como 30. Más o menos, yo creo, porque ha pasado de todo. Que si reworks, que si agentes nuevos, ha pasado de todo. Y sobre todo es extraño porque es el pick de Genji, pero con cambio de composición. Es decir, si algo se había preparado Loud contra este Breeze y lo ha dejado abierto del plan, bueno, vale, ya sé lo que juegas, ahora de repente te juegan con un doble duelista con Yoru. O sea, te van a sorprender 100%. Y encima un Yoru, ¿no? No es como que sea una mini adaptación chiquita. No, no es cualquiera. No es cualquiera. Además, o sea, doble duelista, ¿sí? El Yoru de por sí, raro, pero encima doble duelista, doble raro. O sea, bastantes cambios que se están haciendo por ambas escuadras, ¿no? Por un lado estás viendo el cambio de composición, un Yoru que a veces es común recientemente verlo en Vyne, verlo más en Vyne, a veces en otros mapas, pero en este mapa de Breeze es algo bastante específico, bastante único que se ve por ahora de Genji. Y un Loud que, como decíamos, la última vez que lo jugaban era en este Champions de Turquía del 2022, que ganaban cuando levantaban el trofeo, cuando Sadak levantaba el trofeo, era uno de esos mapas que tenía que ganar, que ganaban en contra de una escuadra que ya ni siquiera existen, la escuadra de Optic empezaba a jugar... ¡Qué triste! Una historia increíble de lo que ha sido este mapa de Breeze para Loud, no lo vimos para nada el año pasado jugándole, ahora volviendo, pero volviendo bastante estándar para ellos. Volviendo bastante estándar con un doble iniciador, con el Cypher, con la JET para QCK, veremos cómo funciona, porque es eso, no tenemos información de cómo lo están jugando con este roster, de cuán cómodos están en él, obviamente si lo has dejado abierto es porque sabes que esto puede llegar a ocurrir, y que te lo pueden piquear, o sea que algo tenías preparado, pero es lo que decíamos, lo que te hubieses preparado ahora ha cambiado, ya no hay un Cypher, ahora hay un Yoru, Yoru y Cypher por lo que sea los estilos de juego son completamente diferentes. Muy muy diferentes, sí, encima no sé, el estilo que le pueden llegar a dar, a ver, hay de dos, la adaptación preparada la deben de tener claramente, falta ver cómo llega Loud, es un misterio tan grande que en verdad agarrar y ponernos a decir que el simple hecho de la adaptación puede cambiar todo, si es verdad, o puede ser que Loud agarre y nos muestre uno de los bris más desarrollados que llegan a tener en la historia, puede ser, puede ser, a ver, en Américas, cuando nos mostró, fueron de los pocos equipos que nacen, te agarraban y mostraban algo diferente, quizá en su sentido fue composición, y eso era como que algo diferente, mientras Triad me ve con los ojos de, no hables del Phoenix, No quiero hablar del Phoenix, pero quiero hablar, hablando un poco de lo que hacían Américas, lo que hacía Loud en Américas, una de las cosas que se estaban empezando a destacar era por, a veces no jugar, o sea, jugar sin Sentinela en algunos mapas, decían que ellos desarrollan el Mebeta, que lo han hecho a través de los años, ese meta doble controlador fue gracias a Loud, hay algunos mapas en los que no han jugado Sentinela, pero miren cómo están pasando las cosas, porque los que están jugando sin Sentinela esta vez son Gen.G, en un mapa que me parece que ese Cypher en realidad es crucial, cuando estás en el lado defensivo, cuando quieres irte para el sitio, y te detiene ese cable, incluso haces el dash, igual al cable que te atrapa, te matan, o sea, se vuelve un rollo que se vuelve peor y peor, pero los que están jugando sin ese Cypher, y se están optando por ese doble controlador, son las cosas de Gen.G, entonces, tomando un poco de, como de realmente la propia medicina de lo mismo que mostraba Loud antes, pero a su forma. Veremos, veremos qué es lo que sucede, veremos qué es lo que pasa, y veremos también, a ver, Loud es de esos pocos equipos que a nivel mental, siempre lo decimos, no caen, al contrario, creo que tú agarras, les das un batacazo, tú agarras, les quitas un mapa, y Loud tiene ese bufo de que en los dos siguientes te quita la selección y te gana el Decider, y lo vimos desde el año pasado. Vamos a ver cómo es la adaptación por acá, vamos a ver cómo se mueve en este mapa de Breeze, sí tienen más cosas en contra, ¿no? Volvemos a lo mismo, el hecho del mapa, el hecho de que sea tan estándar, cómo lo van a controlar, qué tan disruptor va a ser Joro al fin y al cabo, ¿no? Puede llegar a ser un dolor de cabeza absoluto, sus flashes duran muchísimo, puede generar siempre la idea del fake, dar esta información de que van a entrar por caverna, va a generar alguna entrada por ahí medio agresiva, obtener algo de data con la definitiva, incluso, ¿por qué no? Totalmente. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo juega Genji, me causa mucho interés, la verdad. Ese es el tema, que el estudio que tuvieses previo, pues sirve, más o menos, porque tienes unas ideas de cómo quieren jugar el mapa, pero pueden cambiarte el ritmo, o pueden cambiarte... Oye, mira, ahí está la gente que se ha juntado, le echaban de menos a DRX, un equipo que se quedó cerca también de poder venir aquí a Madrid, pero es Genji, y es Paper Rex, los que vienen desde APAC, y la verdad que viendo a Genji iban a ser unos representantes muy, muy duros, creo que sorprendiendo a todo el mundo Genji, ya no solo por estar aquí, sino porque le acabas de ganar su pica, pero lo dijeron en la rueda de prensa, dijeron que ningún equipo les había ganado en las prácticas, ningún equipo les había ganado en los scrims, así que cuando hicieron la predicción, Loud, y después tal vez puede ser posible que no les terminen, no se sorprendan, porque les advertimos, les advertimos, y Genji les advirtió que van bastante bien, lo mostraban, claro, era un mapa número uno bastante peleado, pero ahora creo que se desarrolla un poco más, y quiero volver ahora al tema de lo que estábamos hablando, de no tener un sentinela, basado en la composición de, también bastante único, esta Astra que se está jugando, por el lado de Genji, es algo que no se ve muy seguido, y esta Astra para ellos de alguna forma les va a servir como un cypher, ponen las estrellas en el choke, en la entrada del site, y con eso logran al menos hacer un poco de delay para la entrada del equipo de atacante, así que esa es la forma en la que están acercándose a lo que va a ser este mapa en el lado defensor, pero me parece que todo el beneficio en realidad sería al revés, con esta composición que estamos viendo del lado atacante, del lado del out, empezando en la defensa, pero las cosas no se dan siempre como quieren. No, siempre se van a dar, y además hay una cosa que me está viniendo a la cabeza, perdona, que me he acordado de cómo se está jugando mucho la Astra en este bris, porque también la vimos en la VCTMA, era un pick que decías, uy, Astra con lo nerfeada que está, no la juega nadie, claro, como puede tener presencia en todo el mapa, lo que se dedicaban por lo menos en ataque era entrar en el tubo, colocar estrellas a lo largo del mapa, y entonces estás todo el rato como presionando en varios sitios a la vez, espero que lo haga así, tendremos que verlo, también depende de lo que ellos piensen que puede llegar a hacer el out con una composición más estándar. Sí, tienes mucha libertad, mucha libertad con la Astra, acá lo que te podría beneficiar quizás, sí, una entrada más agresiva por parte del out, entonces que como son tan estándar, si es una composición tan estándar, pues no, no es que no sean explosivos, pero ya deberían de tener la idea clara o la idea estándar de cómo meterse, de cómo llegar a desarrollar, la idea de obtención de información con el SOBA, igualmente, las flashes y todo lo demás, un papel muy importante sobre QCK en esta ocasión, sabemos el simple hecho de estar en un bris, el hecho de tener una hot law, el hecho de tener un operator, el hecho de tener cualquier armamento a larga distancia, se potencia muchísimo por acá, así que habrá que darle esa oportunidad de que QCK se vuelva, pues un poquito más ese factor disruptor, no es que no lo haya sido quizás necesariamente en Icebox, pero en ocasiones se quedaba un poco corto y eso ahorita ya no se lo puede permitir. Y en realidad Sadak lo decía cuando escuchamos una de esas entrevistas que hacían los jugadores, y que hablaban de, por ejemplo, que tenía Américas como región que para ellos los hacían los mejores, y Sadak decía tenemos los mejores duelistas, pero mencionaba algunos duelistas y decía QCK todavía se está probando, todavía está en esa conversión de llegar a ser uno de los mejores, y para llegar a ser uno de los mejores tienes que ganarle a Jinji, tienes que ganarle a la jet coreana, tienes que ganarle a Texture, y la pregunta es si lo van a poder hacer el día de hoy, intentando realmente empezar con el pie derecho, porque esta composición puede poner las cosas más complicadas para el auto. Vámonos ya a este mapa de Breeze en el que Laut empieza atacando, en el que Jinji empieza defendiendo, y en el que veremos si los coreanos pueden cerrar con un 2 a 0, o Laut nos va a mandar a ese Asten, a ese Desider Ronda de Pistolas, entramos ya que empiece la acción. Que empiece la acción, que empiece la misión, y QCK avanzando por la zona central, en una idea que podría ser violenta dentro de esta ronda, estándar por parte de los brasileños, estándar por parte de los ruidosos, una obtención de data concreta, una idea simple, de ver si se desespera Jinji en esta primera ronda, y comienza a dar eliminaciones que podrían ser clave. Viene Zabak avanzando, se arrepienten lo necesario, dos elementos importantísimos, los dos controladores que se han quedado en el sitio de B, van a aperturar, van a darle la bienvenida, y posiblemente cálida, a la escuadra brasileña. Les avanzando, a base de shift, buscando el contact, se va a topar de frente con los contrarios, viene avanzando, cuidado con Les, la topa de frente, y sigue por la vía de Karan, pero Motskin responde rápidamente, cuatro en contra de cuatro, QCK avanzando por el paredón, y se puede topar con el contrario. Se puede topar con el Yoru, que le está esperando al otro lado, pueden buscarle las cosquillas, QCK que está baiteado, y no tiene esa información otra vez, obviamente Jinji está jugando a su espalda, todavía queda tiempo, acaban de plantar la spike, QCK que se da la vuelta, está llegando desde Main, Ziz que acaba con Monskin, cuidado que se intenta colar el Yoru, pero va a caer todo el mundo, limpieza absoluta de la primera ronda, para el subcampeón de Américas. Entendiendo bastante, bastante temprano la idea, y cómo tenía que ejecutar dentro de este sitio de B, hablamos de lo que era el Astra, del valor que trae la Astra, que era la que veníamos posicionada en el sitio de B, que logró usar ese posio gravitacional, y también ese humo, consigue la primera eliminación, se hace ese tradeo fácil, pero después de eso no tienes absolutamente nada, el sitio está limpio, especialmente en esa ronda de pistolas, pueden avanzar, y Loud puede cometerse, y conseguir la ronda de pistolas, lo conseguía también en el mapa anterior, intentando empezar fuertes para ellos. Agradable, sí, muy agradable, y bueno, empezamos cálidos, empezamos calientitos, duelo de Marshalls, que ya termina ganando QCK, aunque también, se llevó un poquito de balita, un poquito de pólvora, quedando a 49 de vida, 5 en contra de 4, Lakia, se vuelve el nuevo portador de este armamento, y QCK también quiere vendetta, quiere bajas, quiere encontrar a más enemigos, de la familia de Gen.G, Lakia, casi le pone una, les que busca el duelo, izquierda, derecha, le puso una Monskin, que simplemente no tenía nada que hacer, en el 5 a 3 Meteor, se va para atrás, a buscar un poquito más, de posicionamiento, sorprender quizá en rotación, bebé, pero, ese sitio de A, uy, pudo haber caído, rozando, rozando que estaba ahí, además QCK que acaba de comer toda la zona de tubo, por lo cual el punto de A, que debería ser el lugar donde finalice el out, contra esta eco de Gen.G, que debería ser imposible, y lo es porque Tweed, va a acabar con la vida de Karon, está rotando, haciendo todo el ruido del mundo, Lakia, le va a pillar en la rotación, y solo sobrevive, el pobre de Meteor, que tiene que jugar, ese 1 para 5, la Spike plantada, ha pillado el orbe, y yo creo que ya se va a dar con un canto en los dientes, porque Lakia le está esperando, Lakia sabe que se quiere acercar por la zona, pero cuidado con Meteor, que quiere buscar una travesura, quiere intentar, que esa inversión de la marshal le acaba saliendo caro, la va a recoger, pero QCK, que cierra, 3K para él, y segunda para la otra. Interesante ver, dónde terminan siendo eliminados, cada uno de los jugadores de Gen.G, ¿no? Los ves en todo el mapa, a través de todo el mapa eliminados, intentando conseguir un poco de espacio, como hablábamos de esas rondas económicas, y por lo que se caracterizan, y aún así, un lado que se ve bastante cómodo, recordando que no hemos visto este mapa de ellos, en un montón de tiempo, se trae esa composición estándar, y con eso, se enfocan muchísimo más, en lo que es, cómo se va a jugar, cómo se va a posicionar, por ejemplo, QCK, lo vamos a seguir viendo, en lo que vienen siendo estas puertas, este hall, donde siempre sale una primera sangre, y ahí va otra vez. Se va a volver a arriesgar, QCK está cómodo, está... Sí, sí. Que es lo más importante, y lo que necesita, tener en un duelista, lo necesita, por sobre todas las cosas, está confiado, es saber que aún tendiendo una Marshall, puede llegar a sorprender, en esta ronda difícil, por lo económico, bueno, más por lo económico, lo armamentístico, llega la Flash, pero a Pertunar, pero Meteor, le quita la sonrisa a Gaguan, sino que se va a acabar, y se rápidamente, se lleva a la vida del duelista, ya no tienen al Yoru, cuatro en contra de cuatro, la obtención de armamento poderosa, que le da una banda al más, y pone casi completo, al escuadro brasileño, que él también le puede ayudarse, toma de frente a la Jett, pero texturado, y se ganó, y de frente, Quick, le vuelve a poner uno al contrario, le vuelve a poner uno al espejo, Twist con oportunidades, se va a desvanecer el humo, el duelo concreto, que le pone una lagia, dos en contra de tres, complicación para Karon, que se va a poner, y se va a posicionar, en una buena idea de duelo, y es que, la bonus sea complicado para Jengi, la bonus que sea complicado, y Loth, que puede acabar anotándola, cuidado con la positiva, que es buenísima, por suerte Karon va a acabar con la vida de Tweet, intenta ahora Sadak buscarle, pero a Monski, que ha acabado con uno, y Karon, que va a cerrar la ronda, la full bye, la acaba ganando Jengi, no sin sufrir, pero lo importante, era anotar ese uno en su marcador. Un dos versus tres, en el que Karon solamente estaba arrestando, que no le fueran a mirar, que no le fueran a limpiar el ángulo, para conseguir eliminación, inmediatamente se da la vuelta, y con eso salvan esa ronda, súper importante para Jengi, en el que Loth, empezaba a aprovecharse de los errores de Jengi, que incluso los veíamos en Icebox, que cuando son las rondas más lentas, empiezan a avanzar uno a uno, y adivina que, Loth está esperando en el otro lado, tiene el crosshair justo donde tiene que estar, tiene la mira donde tiene que estar, y está esperando a esos errores, Loth siempre conoce y reconoce, cómo puede capitalizarse de cosas como estas. Lo mortal por parte de Jengi, en la zona de tubo, cuidado texture, al lado de Meteor, muy agresivo, buscando la agresividad, efectivamente, Bebé se los quieren comer, les quieren sacar un susto, y están obteniendo mucha data en el proceso, duelo que podría ser constante, a ver cómo la juega Tuiz, que se había quedado como ancla, eso sí, QCK ya no está con nosotros, cinco en contra de cuatro, revelación también para Kawanzin, gracias a ese Recon, lo van a picar a la derecha, el Temin no le va a ayudar, de frente buscando, Meteor le dice que no, los están agarrando dispersos, por todo el mapa, Bebé, y esto es muy aprovechable. Y es que como tú dices, están muy dispersos, no están jugando juntos, y eso obviamente Jengi, que sí lo está haciendo, y está aprovechando las mil maravillas, en el tubo de nuevo Tuiz, que quiere coger un poco de información, y estaba mirando, el bueno de texture, pero no se ha dado cuenta, de lo que puede acabar ocurriendo, y es que hacia el punto de A, se está dirigiendo el out, y está esperando Karon, que puede ser el primer contacto, Sadak que lo busca, pero no lo encuentra, en el tubo que ha comido completamente la Viper, y esto son malas noticias, para la defensa de Jengi, que no sabe, que acaba de ocurrir, ha pillado la rotación, ahora sí lo saben, pero la que ha acabado moliendo, es un 4 para 3, la que tira el fragmento, Leske va a acabar con la vida de Karon, pone el 3 para 3, abre el garaje, sale Tuiz, pega un tirazo, acaba con el 3K, y pone el 3K también, solo queda vivo Munchkin, tiene que intentar salvar la ronda solo, y parece que podría jugarlo, no lo va a hacer, yo creo que va a salvar, planta a la Spike Cloud, que bien lo acaba de hacer Tuiz. ¿Cómo resuelve el out de ese tipo de rondas? Hay rondas donde dices, bueno estos días se fueron, esta ronda se complicó, esta ronda ya no estaba para ellos, y de repente, a base de duelos individuales, a base de buena comunicación, que ahí es donde se nota muchísimo, el trabajo de Sadak, el hecho de avance en conjunto, Piqué a Tu, intenta llevarte este, ahora Piqué o yo, generan una distorsión, una complicación, muy muy grande en la escuadra del Pacífico, que se va a quedar corta de Triad, va a ser el número 3 finalmente para el out. La tercera ronda, y lo dicen, como la ronda que empezaba por el lado de Jengi, se empieza a convertir por el lado del out, pero sigue pasando lo mismo, Tuis mató a tres, que se le fueron a buscarlo uno a uno, y así mismo caían uno a uno, Tuis primero se asoma, súper agresivo, por él la de Host, consigue la eliminación abriendo esa puerta, pero después era intentar matarlo, costara lo que costara, y les costaba la ronda, les costaba la vida, no les salía de la forma en la que querían, Tiene que haber más control por el lado de Jengi, en un mapa como este, en un mapa tan amplio, en un mapa en el que pueden estar en cualquier ángulo, y de hecho, se ve la frustración, de esos errores, porque se pueden convertir en rondas, y rondas que se puede empezar a llevar la out, ahora en una económica de Jengi. Un 2 a 2 que tú tenías ya en tu marcador, o que tú ya estabas contando con ello, y de repente es un 3 a 1 para la out, tienes que jugar con ese arma que has salvado, y poco más, se ve más QCK, que le dice Meteor, bienvenido a Madrid, le pega una balita en la cabeza, y pone el 4 para 5, en favor de la organización brasileña, la spike sigue caída, y es que saben, que Jengi quiere jugar agresivo, y ha sido Monskin el que ha acabado con Les, esa banda salvada, que le ha servido para algo, pero es un 4 para 4. Jengi tiene que resolver, Jengi, se queda desde atrás, Jengi bien posicionado, la idea de 3 jugadores en el sitio, de ala flashbang por parte de Sadak, aún no impacta, que aún no genera estragos, que aún no se aprovecha también, debido a la lejanía, les van a vender la idea, de que no están en el lugar todavía, les van a vender la idea, de que el Akia tenga que buscar información, el Drombuo, podría enterarse de la posición del contrario, QCK no la tiene clara, uno se encuentra en dobles todavía, como la va a desarrollar a 45 segundos de ronda, comienza a comer mapa, y esto es importante, Monshkin se entera absolutamente, de que el sitio de A es la posibilidad, y es la situación, y va a ser el lugar a conquistar, Monshkin, con una buena oportunidad, de romperle el paleta, al izquierdo, el timing, no lo puedo creer, que cae de su hilo, 4 en contra de 3, entrada inevitable, que aguance, y Milakia, con una ghost en la mano, se hace bolita, ahora sí, se lleva su vida, va para adelante, Kusaka que le pone una, 3 para 2, y Kusaka que vuelve a responder, tras eliminaciones, se planta de frente, venida por mí, pero con la cara destapada, 13 segundos, bebe el spike, y ha sido plantada. Y el Dron además, acaba de explotar a Monshkin, por lo cual lo tiene prácticamente imposible, jugando en doble puertas, tiene a dos personas esperándole, va a buscar el duelo, le van a golpear, le asoma a otro, 3K para Monshkin, cuidado, pero el jugador, uuuh, rozando el palo, que se ha quedado Monshkin, 4K, pero no ha conseguido salvar la ronda, la out que contra una eco, casi, casi le da un infarto. En otro universo, que pasaba la jugada más loca, tal vez, desde el día uno, que podríamos ver en todo, este Masters Madrid, pero terminaba el 1 para 3, siendo eliminado en un 1 contra 1, vuelven las cosas al control, me asusté de verdad, Monshkin lo vi a punto de conseguir, ese último headshot, la última bala, y aún así, se nota un poco la tensión, la situación en la que están estos dos equipos, están muy parejos, cuando vienen a ser esos tradeos, pero ahora pueden cambiar las cosas, algunas definitivas disponibles por el lado del out, y una entrada diferente ahora por medio. Se podría sorprender, el Akia definitivamente, lo agarraron, viendo a la luna, en pocas palabras, pero aún así, el Operator dice que no, y Karun tampoco, la Spike está en el suelo, sorprende, y de buena manera, Texture, tiene grandes posibilidades, el Operator a la izquierda, Andrés lo espera, la derecha, es con posibilidades, igualmente, Quick para Transmitter, que ha caído en el suelo, lo quiere volver a traer a la acción, y Monskin finalmente acabando con el Sentinela, Sadak lo han traído de la banca una vez más, en el 2 para 2, Operator por parte de Monskin, y ahí está el problema, lo dijiste, Dryad, el Spike está en el suelo. Lo sabe, lo sabe, y el Cuchillo le va a revelar, cuidado con Karun, que quiere jugar lo agresivo, lleva la Bomb Flash, pero Sadak que no ha conseguido cegarle, si le ha suprimido, le quiere coger la espalda también la Jet, cuidado con Karun, que tiene toda la ronda en sus manos, y consigue ganar uno de los duelos, le están intentando aislar, se ha puesto un humo, pero va a llegar el Operator de Monskin, para acabar con QCK, solo queda Sadak, le colocan otro humo, tiene que ir a por la Spike, parece imposible, llega el stun, le busca el duelo, cuidado con Karun, dispara a la caja, 23 puntos de vida, porque va a acabar muriendo Sadak, Karun que cierra, segunda ronda para Gen.G. El error de la Spike, se vuelve a ser presente ahora en otro mapa, para el Out, un jugador solo avanzando, termina siendo eliminado por ahí, y aún así, el Gen.G. hace un poco de lo que veíamos por el otro lado, logra capitalizar, logra responder, y logra leer un poco más los errores del otro lado, aún así, me parece que es un mapa que está construyendo, y continúa siendo bastante caótico para los dos lados, Monskin, 10 eliminaciones que consigue hasta ahora, en esa forma de ir. Está volando, Get out of my way, dice Krita, texture, con Operator, y encima tiene el piripi, ¡Viva! que le pone el águia, le dice, sentate nada más, nada que decir, Sadak, buscando la bendita, ya es demasiado tarde, la eliminación que le cae duramente a los brasileños, pero le siempre tiene algo que decir, Monskin ha caído en el suelo, texture, se va a quedar desde atrás con Operator, la espalda en el suelo, que ya es tomada por el IGL argentino, la que a 75 de vida, entrado violento por parte, se emite a Robelis, que va, ¡ay, ay, ay, tenía el arma, pero Tui le salva la vida, 3 en contra de 3, el sitio de aquí se vuelve una opción, se eleva por los aires, sigue para el primero, busca el segundo, pero Sotar, y le dice que no, 2 en contra de 1, porque ha caído el duelista, Bebe y Karon, tiene que volverse el héroe absoluto. Acumulación de errores por parte de los dos equipos que acaba saliendo beneficiado Laut, van a colocar ese muro de la Viper, y le está jugando baiteado, ¡LessWitt! Que acaba cerrando quinta ronda para Laut, en algo bastante caótico, después de un mapa número 1 para Tui, que no era el mejor, especialmente para el performance que estamos acostumbrados, de verde este jugador, de verde este controlador, que siempre lo ponen en la lista de uno de los mejores del mundo, ahora logra estar un poco más presente, esas eliminaciones múltiples que se hacen y se van para él, que se van para una ronda que económicamente no se veía la mejor para ninguno de los dos equipos, especialmente para esta escuadra, y aún así, como es costumbre ya para ellos, logran de una forma u otra responder texture, en ese 2 para 2, buena idea, jugada agresiva, manda esa definitiva, intenta conseguir eliminaciones, consigue la primera, si consigue la segunda, la historia, y esta pausa no estaría pasando ahora. Definitivamente, está, ¿qué está haciendo este? Ya, ya oye, cinco cafés encima, está, debe tener la mira, acumulando, taquicárdica, acumulando absolutamente el poder, pero, qué locura, y qué arranque también por parte de un lado, que volvemos a lo mismo, cuando se trata de tener que regresar un poquito, de partidas difíciles, de regresar de errores, de regresar de cuestiones, está ahí para darse, pero verdad es también, y lo dijeron los dos, es una partida con errores, es una partida un poquito con barro, es una partida un poquito, que de repente, nerviosismo, la idea de adaptarse al stage, la idea de llegar por acá a Madrid, después estar costando un poquito más, así que, bueno, es ronda uno, hay que ir corrigiendo un poquito más, de cara a lo que sigue de competencia. No hace tanto que jugaste la final, probablemente no has descansado mucho, has viajado a Madrid, y ahora tienes que jugar, delante de esta gente, en este stage, en un país que no conoces, y que, bueno, al final, pues se va a acabar notando, ¿no? Igualmente, muy bonito país, eso es verdad, que vio anastas. Hombre, ¿a qué huele ha gustado? Le hemos llevado de paseo. Me estoy enamorando mucho, ¿eh? Le hemos dado de comer cosas buenas. Si se queda aquí. Me van a atrapar a base de comida, es mi punto débil, no lo voy a negar. A ver si Karol, no le encuentran el punto débil, lo detectan y Zabak le dice que no, simplemente, entrada gratuita, en una ronda difícil, en el no económico, se acaba buscando, la cabeza de alguno de los contrarios, aparece Klon, no se come la mentira, sigue avanzando, cinco en contra de cuatro, buscando el drogue a la izquierda, Kuseka nada de piquear, balitas de frente para Meteor, que le dicen que no, el aspecto no ha sido plantado, y Kuseka finalmente limpiando. Leske se lleva la vida de Lakia, avanzando de uno en uno, bebé Munchkin ha quedado solo. Qué limpio, qué limpio, qué bien lo acaba de hacer Laut, es verdad que era una ronda en la que la economía de Genji no les iba a favorecer, pero lo están jugando de libro, asoman ambos, Leske cierra, sexta para Laut, y ahora es cuando debería notarse esa pausa que ha pedido Genji. Y en esas rondas, como la que acabamos de ver, en la que es una ronda económica para Genji, cuando crees, estás intentando proteger la primera sangre, cuando estás arrendándote un poco más, como veíamos, a las astras dentro del humo, ahí es cuando Laut es muchísimo más cuidadoso, ahí es cuando tiene esa conciencia de que tenemos que limpiar todos esos ángulos, no queremos que estén escondidos en una esquina, que de repente consigan esas eliminaciones y consigan esa ronda económica. Ahí es cuando Laut se asegura de que los errores no pasan y ahí veíamos el resultado seis para Laut en este momento. ¿Qué quiere jugar agresivo aquí, fashado? Ay, 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 es peligroso y aún así no ha detectado, así que es la mejor oportunidad de llevarse una primera eliminación que le dolería a Brasil. Mira Monskin, bien adelantado, ay, 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 se los va a topar de frente y eso no lo esperan, pasitos de algodón en el mejor momento posible, no lo detectan, aún así lo intuyen. Tiene K1, siete frente al duelo, lo siebra allá de uno, pero el IGL le dice que no en el cuatro en contra de cuatro, Kuzekai avanzando por medio, se los puede topar de frente, Texture Coloperator le pone una a Matías Elípetro. Tuis que responde en el tres a tres, bebé, la ronda está pareja. Están pegando buenas balas, están pegando buenas balas, está habiendo puntería ahora sí y Texture que por todo el punto de daño de doble puertas quiere buscar la agresiva, pero es Kuzekai que acaba encontrando a Karon. Tres para dos en favor de Laut que parece que no quiere hacer que sirva esa pausa. Tuis que acaba con la vida de Lakia y tiene que intentar Texture Coloperator hacer un milagro salvarla en medio que le está esperando a Twiz en un ángulo privilegiado de maquinar el duelo y va a cerrar Twiz. 3K del controlador brasileño y ahora sí se aseguran que como mínimo Dryad se van a ir con ventaja al cambio de bando. Se van con ventaja y tal vez un poco más de esa ventaja de siete por la forma en la que se está viendo este Laut en el ataque que se estaba viendo bastante bien, ahora tienen definitivas para trabajar en esa cosa, pero esa definitiva de la Viper que les va a ayudar muchísimo a continuar teniendo este momento en este control que vienen haciendo y Texture para mí va a ser la clave si un Gen.G que se quiere recuperar un Gen.G que está buscando opciones tenía la Operator pero tienen que estar en todo lado al mismo tiempo y Texture se reposiciona consigue una gestión y lo vuelve a hacer ahora lo intenta Meteor un poco de daño que consigue. Buena oportunidad Smith, le puso una asada y lo dejó viendo estreguitas encima es una buena oportunidad se van aquí evitemos problemas aquí la cosa está complicada este barrio está demasiado peligroso así que hay que movernos Texture cuidado que tiene una buena oportunidad de frente al pick prueba suerte pero no sigue para la vía de nadie tiene que retroceder aprovecha el dash se posiciona el sitio rodea sin ningún problema y laot pensé que tendría una reunión se pondrían a pensar qué es lo que van a hacer oye para mí que nos vamos medio hay que jugar un poco más Prisela ronda eso sí y comienzan los juegos mentales bebé a ver en qué sitio se van a meter lleva desde que ha empezado a atacar en Icebox haciendo lo mismo gustando estos juegos mentales y por ahora parece que le están funcionando un poquito mejor llega el humo de la Viper pero están jugando muy lentito les que va a abrir y va a acabar con la vida de Yoru Meteor que muere y pone el 4 para 5 saltando en medio que estaba Caguantin pero no va a coger información el que sí que tiene mucha es Cuseca que ha comido otra vez todo el tubo esperan 3 en el punto de ahí es una buena lectura qué bueno está haciendo bien él lo está haciendo bien Cuseca están comenzando a cocinar ella huele rico ella huele sabroso caro no no sí le comienza a complicar los planes le echosa al demás y ¡ay! qué buena forma de Texture pero Cuseca aprovecha cocina perfecto 3 en contra de 2 el estofado huele sabroso cuidadito con Texture avanza de frente se posiciona en un ángulo diferente el segundo se ha caído en el suelo Monskin tiene la tarea de detener estos contrarios el tantado se va a garantizar la retoma 3 contra 1 pinta complicada pinta complicadísima y más cuando tienes esta guardián en tus manos le va a buscar Cuseca pero es Les el que cierra la ronda para la O octava para ellos y este mapa de Breeze que está siendo dominado completamente por la O la ronda que empieza y termina gracias a Les súper paciente como siempre lo conocemos como ese main viper más que nada jugando lento jugando cuando tiene que flanquear buscando el timing perfecto ahora con este Cypher no es la excepción un Cypher que no hemos visto por el lado de este jugador que se mantiene se queda en la esquina espera la rotación y ahí es cuando consigue la primera eliminación y la última ayudando para que ese posicionamiento de loud sea más efectivo ocho rondas ya que van de loud y van bastante lento no es todo el control que van tomando alrededor del mapa la verdad que comenzar a poner en no duda pero si en la conversación el papel de Meteor obviamente en la defensa que con un Jor es muy complicado o sea si tuvieras un Cypher habría diferencias aquí el detalle es no otorgar tantos espacios de cara a esta primera mitad porque no sé qué tan diferenciadores pueden llegar a ser del otro lado Munchkin cochino esperando con la Judge puede llegar a castigar le funcionó la primera vez y parece que le va a funcionar en la segunda come de buena manera pero QCK no lo esperaba 5 a 4 BB le entró la pinta garantizada pinta garantizada es que van a acabar con Sadak pero tenía ese comando anular le quieren revivir los que ha acabado con Karon y encima va a resucitar a su IGN llega el tiro de textura a través del humo ha matado a Sadak es un 3 para 4 ese es el clon lo sabe QCK que no quiere comerse el fe que está intentando llegar por el Bola Jet pero parece imposible también Lakia que busca el duelo acaba con QCK 3 para 3 está en el otro lado de la pared intentando ganar tiempo el Yoru Tweet que tira su utilidad y va a tirar también el pozo de la víbora no hay que se queda dentro juega el retake otra vez Genji que intenta buscarlo textura con la pilator que ha visto la coleta y ha acabado con él Q1-5 que pone 2 para 3 parece muy complicado para Genji pero Metro que acaba con Q1-3 2 para 2 siguen dentro del pozo de la víbora sigue sonando la spike y parece imposible para Genji le van a disparar a través pero no está dejando de posar no de nuevo no de nuevo otra de nuevo esta vez no Tweet que se redime del mapa anterior y consigue poner el 9 a 2 si hay una forma de redimirlo tiene que ser como una ronda como esta 2 para 2 la primera vez en la que vemos una situación pareja en lo que es el final de esas rondas de la spike plantada para Genji posible pero que la fuerza viperia se beneficia y Tweet que les deja al equipo tranquilos que ya está de vuelta que ya está fuerte que viene respondiendo y un Genji que seguimos haciendo sigue sin responder la adaptación que está teniendo Loud en este mapa alrededor de cuánto se tiene su operator dónde está el operator esta vez estaba en medio simplemente evitan el texture si consigue una eliminación dentro de ese post plan pero hacer ese post plan completo es el retake más que nada completo imposible Genji se va con esa definitiva de la viper en el sitio de B la única y ahora texture uy 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 la dupla mortal intentando intercambiarse en caso de que la cosa se complique si es retomar su puesto en el sitio de B mientras texture ay 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 si se lanzaba ay 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 si se lanzaba B iba a ser una historia terriblemente contada pero el hecho de no haberse desesperado el hecho de aguantar le puede dar una buena oportunidad ahora que se ha colado y el timing podría llegar a favorecerle se van a elevar si vienen en conjunto Sadaki Kuseka a la izquierda espera uno busca el segundo y texture la pone la vaguita 2 por 1 en corte si el robot no lo necesitaba pero aún así le tocó 5 en contra de 3 la definitiva activa para darles información y saber que el sitio de A va a ser el lugar a capturar va a ser el lugar donde quiera terminar Genji todavía perdón Lau todavía que no han encontrado el plantel y es que Genji está haciendo muy buen trabajo de contención llega también esa separación astral por parte de la otra es buena la furia del cazador la han juntado con el veneno de la viper es un 4 por la 3 en favor todavía de Genji les acaba con la que llega texture tiene que intentarlo tiene que plantar va a acabarles con la vida de texture y al retake que tiene que jugar Genji hay Meteor que lo hace de buena manera cuidado Caguancing 2 en contra de 2 se queda 125 de vida va para abajo y les dice que no 12 segundos tiene que plantarle Spike se posiciona de buena manera la bordedura le va a hacer algo de daño aún así logra el plantado 2 en contra de 1 Munchkin en búsqueda del clutch de cara del 37 de vida están bajitos Munchkin podría aprovechar le pone 1 al primero 1 para 1 y Munchkin que resuelve le pone otra balita en la desactivación va a ser el 9 a 3 y nos vamos al cambio de lados cueste lo que cueste para Genji ahí logran finalmente responder 3-9 con lo que se van al cambio de lados es una defensa que no les resultaba parecía que esa ronda iba a ser la misma historia que iba a terminar igualito como terminaban las otras 5 seguidas que se iban para el lado pero ahora como hablábamos es un lado que parece que puede beneficiar muchísimo más a Genji pero me quedo con lo que dices que uno aquí se empieza a preguntar cuál es la efectividad de este Yoru cambiando un centinela por este Yoru veíamos algunas ideas intentando avanzar a través del torredor por hold con la ayuda de Sajet te puedes tepear para atrás tienes posicionamientos rápidos que puedes hacer con el Yoru pero que al final no lograban ser efectivos porque Lau era muy paciente muy disciplinado y ahí vemos a ese core del equipo del año pasado brillando nuevamente a Les a Tuis que lo están haciendo bastante bien están consiguiendo esas eliminaciones en las que Genji se encuentra perdido es lo que has dicho tú Dryad yo creo que el cambio composicional hace que la defensa sea peor obviamente porque no tienes ese centinela que te va a poder strongholdear un side que te va a permitir más libertad pero en ataque debería ser al menos más efectivo también te digo tienen que demostrarlo porque es un 3 a 9 aquí entramos en ¿qué vos tú crees en las maldiciones? en la TAM creo que en España no lo he visto tanto pero en la TAM no sabes cómo les encanta la idea de la mufa la idea de que uno puede ser que todo esto es tu culpa puede ser puede ser que puede ser por eso me vine a Madrid de hecho porque ya en la TAM ya me esperaban afuera de mi casa no me digas eso hombre no imposible el día de mañana me tocará narrar Airetics entonces no sé si los vayan ¿cómo? Pobrecitos ¿estás amenazado por parte de Uria? estoy amenazado por parte de Uria amarrado de manos pero no sé las maldiciones no son lo mío la mufa no sé para mí no existe tú sí crees en la mufa ¿tú crees? de Gen.G sí de Gen.G sí de los otros equipos no sé me la pregunto un poco más me lo dudo un poco más pero de Gen.G yo creo que sí es que no tenían una defensa que podía hacer absolutamente nada no lo hablábamos sin Sentinela sin Cypher no tenían una forma de defender el sitio y cuando retomaban retomaban con un Operator no se podía resolver ahora en el ataque ahí es cuando vas a ver este Yoru siendo un problema ahí es cuando vas a ver la entrada que siempre es efectiva Texture y es que ya ha pasado varias veces Texture consigue la primera segunda sangre en varias rondas pero la pregunta es ¿qué pasa después? y lo pueden hacer en esta pistol más que nada sí tiene que ser en esta pistol donde empiecen a hacer cositas diferentes van a ir todos hacia el punto de B donde están esperando Viper y Cypher si hay algo bueno para defender son estos dos puntos pero veremos si Gen.G tiene algo preparado porque el TP de Yuru ya está colocado y podría entrar de manera sencilla lo va a hacer van a buscar el Easequiot está tocado Texture llega el Drone lo va a revelar va a buscar el duelo pero fíjate quién estaba por arriba van a ganar el duelo ambos tú deciréis que acaban con dos van a intentar saltar cago en cinco en uno cago en cinco en otra y la ronda de pistolas que se va a ir por la vía rápida no sé que Munchkin haga un milagro en el uno para cuatro se cayeron a pedazos se cayeron a pedazos bebé todo estaba bonito la micro muy bonita ay qué buena mordedura se meten al site y de repente les ponen una a cada uno y ahí te encargo ¿qué haces más? o sea uno en contra de nadie porque ya es un doble dígito es que era buena idea en papel funcionaba para Gingino mandaban el dron por el lado izquierdo por esa zona parecía que estaba segura se confirman que hay un jugador por ahí después lo que pasa una tragedia todo lo que dice se caen a pedazos y es esa dupla que estamos viendo por un lado Munchkin y Texture por el otro lado estamos viendo a Les y a Tuis y Les y Tuis son suficientes esta vez para resolver para cerrar para eliminar por más de que estaban rodeados por esta agresión que estaba atras de Gen.G con el dash de la Jett aún así consiguen la eliminación y los dobles dígitos muy importante esos dobles dígitos porque te dan bastante calma y sabes que además ahora sobre el papel esta segunda ronda contra la Echo que está planteando Gen.G deberías ganarlo de manera sencilla y poner la undécima un 11 a 3 que de ser remontado sería histórico pero que también eso de que sea histórico te indica que es complicado que ocurra atacando por el medio que va Gen.G la Spike que la lleva el Soba en sus manos y veremos hacia dónde quieren acabar hacia A donde están Viper y Jett con el callo en tubo o hacia B donde están Cypher y el Soba pinguean el punto de B y es que la Viper ha jugado agresivo por medio y tiene un poquito más de información podrían acabar ahí que Evo y parece que quieren acabar allí Les era primordial el hecho de no caer le complica mucho más la historia Gen.G que se tiene que meter sin problemas en cooldown los habilidades Les lo sabe espera y Texture con una buena oportunidad y se quedó corto y perdonó la vida del contrario la detección de Caguan sin pinta de eliminación pero no se sucede y Les no perdona le pone una detrás del humo buena por parte de Caguan 24 de vida el posicionamiento brasileño y Lidea por Codo que podría ser diferencial porque Karan va avanzando con la Clásica a ver si sorprende alguno a la derecha Laquia le pone uno en el 3 para 3 Karan sigue esperando clic derecho que buena por parte Gen.G Kuseke en el suelo viene Les a 24 de vida la estrella ya colocada la situación más complicada que nunca la que viene con el Big sus Clásics están hechas de oro no lo puedo creer bebé 3 en contra de oro más complicado que nunca Twizz ha estado siendo el héroe de este mapa y tiene que seguir siéndolo va a buscar el duelo la que pero va a acabar muriendo a manos de Twizz tiene que intentar ser el héroe como decíamos tiene la Bulldog en sus manos pone la mirilla pero sabe que el tiempo no corre a su favor se va a acabar marchando Gen.G que mete la eco y pone la cuarta en su marcador la única arma que se tenía era esa Marshall que tenía Texture era la única de resto nada unas pistols y esperando que fueran suficientes pero qué buena idea que trae a Gen.G era un split dentro del sitio de B y la forma en la que entraban algunos se coordinaba la entrada del sitio algunos por medio algunos por main y también se usaba ese TP de Yoru que se aseguraba que ya estuvieran dentro del sitio una coordinación perfecta para conseguir las eliminaciones sí era ese Yoru que era la primera eliminación pero como vemos un tradeo y un posicionamiento ideal bastante avanzado ah caray ah caray la micro ya caray Texture sigue al primero busca el segundo ay que rica pared se comió QCK con todo y salsa incluido combo papas y refresco no lo puedo creer estaba riquísimo Tui responde de buena manera se va adelante Texture como lo hace de la forma derecha e izquierda y él también sabe bailar samba claro que sí a Kaguansin le pusieron uno en el 4 a 2 complicado lo esperan desde atrás Tuiza 5 de vida bebé la ronda más difícil que nunca la ronda complicadísima porque como decíamos Laut tenía que hacer economía y ahora lo va a notar porque Tuiza que es el que tiene el arma está a 5 puntos desde vida como Tobias ha dicho y parece que simplemente quiere guardar o sacar algún arma ahora a la salida del cole y es que va a ser Monskin el que pueda ser el primer contacto tiene un buen ángulo Tuiza pero veremos si lo puede acabar llevando cuidado con Monskin lo va a buscar Tuiza le pone la balita en la cabeza pero le va a buscar finalmente Tuxedul que pone el 4K puede buscar el Ace lo va a querer buscar Leska está escondido sí lo va a buscar y lo va a encontrar la textura de la bala que la va a poder hacer porque es un Ace para Genji un Ace para Texture increíble el Ace la entrada de Texture más que nada la idea de la entrada agresiva que veíamos y la verdad por un momento me asusté porque hemos visto cuántas primeras y segundas eliminaciones de Texture que no se convierten en una ronda que nada para Genji hemos visto más de lo que deberían haber pasado esta vez Texture la consigue aquí en la tercera se complica un poco pero vuelve a retomar y vuelve a seguir avanzando nuevamente esta idea de Genji de jugar sin miedo a comerse todo el espacio necesario a ir a buscar esas eliminaciones y está la celebración que consigue la quinta para Genji entrada agresiva por parte de Genji Texture va avanzando se lo quiere comer y se lleva el primero y se lleva el segundo nada que hacer entrada violenta concreta definitiva por parte de Genji que no los dejan respirar las micros agresivas de Genji y están comenzando a dar resultados y Laoth está desbaratándose en la defensa está siendo totalmente desbaratado como tú dices porque era la full buy de Laoth tenía que meter esta si no quería que siguiese la remontada de Genji y por ahora parece que va a tener que ocurrir porque además Meteor va a acabar con QCK solo queda vivo Les que yo creo que va a querer guardar el arma porque como encima la pierda sería una eco completa de nuevo por parte de Laoth está jugando en el tubo pero la spike que suena la spike que va a explotar y Les ¿qué va a guardar? nada que hacer nada que hacer Dryad está de principio viendo a la nada ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a desarrollar en la ronda? esta es de pausa ¿no? ¿tú qué opinas? para mí estás pausita para mí estás de pausa más que nada porque para el out para nosotros también para la audiencia te empiezas a entender el tempo tan rápido que Genji quiere jugar en esta lado y claro tienes dos duelistas tienes un Euro tienes una Jett pero más que nada más que la composición nos vamos a la forma en la que Texture le gusta jugar la forma en la que estas dos últimas rondas ha conseguido el éxito y es que Laoth en esta última ronda claro habían comprado querían que fuera efectiva pero ¿quién se está esperando que Texture en los primeros 5 segundos te haga una jugada como esta? es literalmente la jet estrella brillando y consiguiéndolo y ahí se ve como se pone un poco más serio Sadak como se tiene que decir tenemos que hacer esto, tenemos que marcar, tenemos que definir porque se les puede así ir el mapa complicado me sorprendió, me quedé esperando la pausa nuevo pausa bebé tuvo el tiempo necesario Sadak para platicar un poco y no lo vieron necesario pero les complica un poco la historia la detección de información sobretuvo complica un poco la cosa desde atrás el que se acaba de hacer un ace está loco, está endemoniado, está entrando sin ningún problema, tiene la confianza de su lado y las ganas de remontar este mapa de Breeze, su mapa selección para lanzarse 2 a 0 en esta ronda número 1 de este formato suizo que estamos teniendo bebé de directo desde la Masters de Madrid, directo desde Madrid directo desde el Madrid Arena la entrada de Gen.G que pintaría garantizada pinta garantizada porque además Meteor va a utilizar la ulti para poder coger información para ver por donde se encuentra y el retake va a jugar a un laut que lo tiene muy complicado con la economía que tienen la está intentando Quick QCK buscar un pick pero no lo va a encontrar sí que van a encontrar el plante los chicos de Gen.G disparan desde el medio pero no lo encuentran y ahora cuidado con QCK ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué malita! le acaba de meter a Texture va a llegar el plante de Lakia y al retake como decíamos que juega la ulti ¡Ay, ay, ay! como le juega Meteor una Flash que pinta Cochina peligrosa esta duele demasiado que ahora la van a sacar del ángulo se tiene que meter directo al Meteor y que Aguancin le dice que no 5 en contra de 3 Meteor izquierda, derecha donde está el enemigo se va para atrás no puede fakear no tiene utilidades solo tiene una mina solo tiene el pegue y eso es lo único que necesita el truque le queda de ver pero al final le pone una a Kaguancin Guardian en mano y la furia del cazador por parte de Lakia que podría ser más peligrosa que nunca Munchkin tiene que ganar tiempo furia del cazador del lado de Kaguancin ya se quitaron a Munchkin de encima el defuse que llega en camino está a la mitad la ulti que no hay ni para qué ocuparla le van a desactivar en la cara Lakia llegó demasiado tarde a la fiesta y es el número 11 para Loud Lakia solo se iba pensando que la puerta estaba abierta que le quedaba tiempo pero el tiempo era lo que se le estaba acabando porque Loud viene fuerte otra vez y decíamos que esperábamos una pausa pero sin pausa vemos el cambio la adaptación que toma Loud dentro de lo que viene siendo este sitio de ano que las últimas rondas veíamos que era agresivo Gengi era rápido era efectivo era contundente y ahora veíamos un Loud que lo dejaba para el retake jugaba ese 5 contra 5 en el retake le servía muchísimo más en vez de perder esos números tan rápidos en manos de Texture que lo estaban de hecho esperando en medio así que cambio adaptación y efectivo y lo mismo con la leída también es lo mejor de tener a Sadak en tu equipo que no te hace falta una pausa con el tiempo que había ganado Les simplemente guardando ha conseguido leer lo que quería hacer Gengi ha dado las indicaciones y dicho y hecho capitán lo ha hecho perfecto y han sacado la undécima ronda para un Loud que ahora de repente ha conseguido que Gengi no juegue agresivo y no solo eso está consiguiendo que Quick tenga situaciones como esta se va a llevar una segunda estaba rápido Munchkin pero ahora muy bien el duelista brasileño poniendo la superioridad numérica 4 para 3 Gengi que se está viendo contra las cuerdas que control tiene que se cae en verdad sabe que el dash se le va a acabar la presión de debería tirar y me voy para atrás y las ganas de decir no me voy a plantar no me va a salir uno ah me salió otro bueno premio doble no hay ningún problema dos eliminaciones sumamente importantes que dejan más complicado a Gengi que nunca tienen que resolver la furia del cazador para Lakia Meteor que ha quedado detectado retrocede sabe que la idea de avanzar no es la mejor idea que Wansin uy 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 viene por la espalda que Wansin con oportunidades encantado ya hecho bebé se van a poner directo en el sitio Wansin por la espalda ay no puede ser posible se vomitó encima bebé ¿qué le pasó? se acaba de poner nervioso y es que además acaba de tirar la util a Key y le han pillado por la espalda abre la puerta sorpresa está todo Laut en el punto de A van a limpiar lo que quedaba de Gengi y van a colocar 6 puntos de mapa Munchkin ha estado buscando esa oportunidad de irse atrás de sorprender por tantas rondas seguidas y es que es difícil en contra de Laut en contra de esta composición en contra de este list es imposible parece que finalmente lo había conseguido y yo diría como que el espagueti se cae todo se cae al piso se caen a pedazos un poco y no se les da la ronda para Gengi igual no tenían la ventaja numérica la verdad es que las cosas se complican ¿qué? quiero decir algo importante se han dado cuenta de que las Jets han conseguido más éxito con las Phantoms en Breeze increíble o sea yo estoy tomando nota para cuando esté jugando porque a mí eso no me pasa pero aquí tal vez tomo inspiración yo creí que era el maníaco por usar Phantom en Breeze no sé por qué me siento más cómodo no tengo ni idea algunos Jets por la precisión de la bala y ahora cómo te sientes con una ¿qué piensas de una Predator y una Guardian en el otro lado? me da miedo soy muy malo con la Guardian yo también yo soy malo no bebé eres guay no soy malo pero no pasa nada yo no soy el que juega yo aquí vengo a disfrutar y disfrutar estamos porque parece que podríamos irnos a un Decider que yo creo que nos emocionaría todos en ese Ascend un mapa clásico pero un mapa que sabemos que Loud por ejemplo juega de manera un poco distinta y eso que siempre es interesante pero para interesante lo que propone Genji que esta vez sí parece que quiere acabar en el punto de B esto se podría terminar Loud podría aplicar su típico buff el buff de Loud el buff brasileño el buff de agarrar perder su mapa selección y después buscar meter los dos consiguientes lo ha hecho desde el año pasado Loud lo sabe Loud lo controla Loud no tiene miedo de meterse a territorio rival viene Texture a intentar llevarse la vida al contrario Loud y por sobre todo Sadax que mete directo al peligro ni por tampoco mete una manita busca la segunda pero Texture no dice que no 4 en contra hay 4 tú se caga con Operator cuenta con definitiva Watch this suena Texture ha quedado detectado y eliminado por parte de él desde frente Meteor que le dice que no a la izquierda tú y responde respita el plantado en camino en el 3 en contra de 3 3 en contra de 3 y va a tepear el Yoru pero cuidado porque quiere buscar el duelo la que acaba con su homónimo madre mía se me ha ido todo ya está la partida para que uno se cierre los ojos y se pierda porque ya está llegando por la espalda QCK con Operator en sus manos jugando en torrecita la que hay Meteor cuidado con Monche que se lo va a encontrar va a acabar con Operator y es hoy el que tiene que intentar ser el héroe salva el primer punto de mapa Genji 7 a 12 ese sitio de B que casi no había sido tocado casi no se habían arriesgado Genji a irse por este lado y que empiezan a cambiar de la misma forma que hablábamos que Cloud lo hacía lo hace también en este sitio hace nuevamente esa idea del split dentro de lo que era tomarlo y conseguir el espacio le sería efectivo y en Munchkin esto es lo que él quiere esto es lo que él quiere todas las rondas que nadie lo esté mirando que pueda conseguir las eliminaciones se le da para negarle ese retake para negarle que Cloud pueda cerrar este segundo mapa y para que se mantenga en vivos Genji tienen muy pocas oportunidades el detalle son los cartuchos de vida que tiene Genji pero Textur dice nada de cartuchos nada de posibilidades contrarias nada de negatividad por su parte se va para atrás y le pone una QCK en ese duero directo de Jets que han tenido constantemente durante el partido se va entonces con una buena oportunidad excelente para detectar la presencia de Rijel argentino retrocede rápidamente Tuiz que tiene que respetar la entrada garantizada que KK Wanshin le dice que no Wanshin 4 para 4 entrada que pinta inevitable por parte de Meteorora con la definitiva busca y encuentra la baja sobre Tuiz la definitiva se acabó y el plantado está en nada de concretarse pero Sadak respeta de buena manera y se lanza para adelante 3 para 3 veremos como quiere afrontarlo el out porque el retake se ha complicado han gastado el pozo de la víbora y no ha servido para nada porque Meteor ha estado rápido para acabar con la Viper brasileña va a llegar el cuchillo y va a decir aquí hay gente y los va a encontrar mínimo la Astra que se encuentra dentro de la cueva también está Textil con el Operator va a fallar el tiro se queda 39 puntos de vida Sadak que le quiere comer está acompañado va a empezar a defusar tiene que mirar es un fake llega la estrella vamos al Operator asoma muere pero llega también la creación lateral va a poner 2 para 2 ha muerto que aguanten ha muerto también Les solo sobrevive Sadak a 100 puntos de vida Karun que le busca el duelo coge la información pero la spike y así tic tac no van a poder hacer nada más Karun que cierra Gen.G que sigue vivo y sobreviven una ronda más Gen.G eso es lo que va a tomar paso a paso para llegar a lo que viene siendo esa ronda 2 ese tiempo extra pero para negarlo está ese time out ahora que se viene por el lado estamos preguntando cuándo iba a pasar cuándo iba a tomar lugar y es que cuando se ven este tipo de rondas no veíamos la entrada del split dentro del sitio de B ahora vemos ese post plan más efectivo más dependiente de la utilidad que le resulta para Gen.G y ahora quieres un plan de juego que no sea qué es lo que está haciendo Gen.G sino qué podemos hacer nosotros loud para lograr cerrarlo y ha estado bastante dominante pero creo que una característica que hemos notado es ese inicio de ronda especialmente en esa segunda mitad que veíamos Les y Tuiz Les y Tuiz eran 3K 2K para uno para el otro y se tomaban las rondas solamente con esto ahora está dependiendo un poco más en cuál es ese plan de juego que Gen.G ha también tenido variedad aún así ustedes lo decían este es un mapa que era elegido por Gen.G me parece que lo elegían por lo que estamos viendo más que nada porque Loud no lo ha jugado pero un Gen.G que no había tenido éxito en este mapa anteriormente lo jugaban dos veces en su región en Pacific lo perdían las dos veces o sea tampoco podemos decir que es el mejor mapa por eso lo escogían sino que es un mapa que me parece que era intentar leer los errores del enemigo y ahora están en un punto difícil dos rondas seguidas pero cuántas más puedes conseguir y también sabiendo la naturaleza incluso a ver no es que alguien pueda perder nunca pero la idea de experimentar puede ser un poquito la idea de confiar incluso también en su Ascent que si nos llegamos a ir va a ser un tema muy interesante que tratar pero veremos veremos cómo se desarrolla ahora mismo el cambio de armas por parte del out hay pocos escudos a ese armamento fuerte para QCK podría ser importantísimo se asomaba de buena manera Karo no recibía ni un píxel de daño retrocede en los portadores del spike retrocede Gingy y se queda calmo esperando una vez más la intranquilidad de un equipo brasileño que quiere comer que quiere avanzar de buena manera Texture no lo vio y Kaguansin sigue comiendo si lo escuchó que lindo Texture aguanta mantiene el tiempo necesario 5 en contra de 4 hay 3 jugadores del out en tubo y Gingy está economizando y capitalizando más bien bajas a base de no hacer nada parece que tuviese un sexto sentido Texture porque no lo ha visto pero se lo ha imaginado ha dicho bueno no estaba cubriendo este lado a ver si se me ha colado y efectivamente se había colado uno pero ahora la lectura del out que es muy buena porque está rotando hacia el punto de B y ha sido el call vamos todos a ver a ver qué pasa y es que en B va a haber fiesta y la fiesta está a punto de empezar porque quedan 40 segundos para poder plantar la Spike Texture que limpia tiene la flash en la mano Sadak sabe que en cualquier momento van a entrar llega el veneno llega la flash busca el duelo era la copia el que no era la copia la mete el que muera más de Twitch llega también el estupor de Lastra quedan 30 segundos es bueno el cuchillo tienen que intentar entrar pero no tienen tiempo puede buscar la rotación pero cuidado con QCK que está muy bien colocado acaba de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo la rotación que está siendo efectuada y la out que ya lo está leyendo en manera rápida intenta fakear pero no lo va a hacer debería llegar el planté y al retek que tiene que jugar la otra y no lo sabe viene desde arriba puede llevarse la eliminación Karolingra le pone una 5 segundos tiene que levantar el Spike sí o sí Twitch con eliminación 4 en contra de 2 se voltea la cosa despegantada la que ha de frente al vuelo le pone una cosa cae el Operator qué buen pincho dos contra uno se da una oportunidad y Angel izquierda sabe que no se quiere volver a sumar sabe que tiene Operator le va a lanzar la cortina a la derecha al contrario hay el latigazo que le queda de mérito y finalmente le pone una palita desactivación en curso Loud nos va a mandar ese ascent otras rondas caóticas para cerrar el mapa Loud que lo logra hacer de una forma ideal cuando Texture consiguió dos eliminaciones con el Operator dos la colada era inmediatamente me preocupé pero aún así no consigue el tercer tiro terminaba siendo garantizándonos lo que va a ser ese tercer mapa de Ascent ambos mostrando piezas claves ideas dentro de este mapa de Breeze creo que no no veíamos nada de nuevo aparte de claro mencionábamos la composición de este Yorio de jugar sin Sentinela de cómo podía beneficiar cómo podía afectar y ahora otra de esas rondas para Gen.G en la que iniciaba con ellos consiguiendo la primera sangre gracias a Texture pero sigue siendo esa pregunta ¿qué pasa después? Es esa fortaleza mental también desde lo que decíamos de Laut que incluso con muchas rondas en las que empezaban mal en las que empezaban en inferioridad numérica las han sacado hacia adelante en un mapa en el que tenían que ganarse o sí si no querían irse a ese 0-1 pero nosotros nos vamos a ir a un pequeño break y ahora volvemos con la mesa de análisis ¡Gracias!